El planeta Tierra está rodeado de agua, por esto la vida es posible. En tierra firme existen superficies saturadas o inundadas de forma permanente o temporal, a las que se conoce como humedales. Estos ecosistemas son un oasis de vida del que dependen muchas especies vegetales, animales y los seres humanos. Los humedales mantienen el agua limpia porque funcionan como filtros naturales de la misma. Ríos, lagunas y zonas costeras como los manglares son algunas variedades de humedales. En el caso de los Andes, algunos se originaron en procesos glaciares o tectónicos y otros por la evolución geomorfológica de las laderas. Los humedales altoandinos juegan un rol vital, ya que sus aguas fluyen hacia las vertientes de la Amazonía y hacia las costas del Pacífico y el Caribe. Son un importante componente de la economía regional. Aportan en gran medida el agua dulce que consumen millones de habitantes en Sudamérica. También son uno de los principales depósitos de carbono en el suelo, de allí su relevancia para la mitigación del cambio climático. Durante miles de años, los pueblos originarios han coexistido y viven alrededor de los humedales. Su relación de dependencia ha logrado un significado mítico religioso, especialmente en lagos y lagunas a los cuales se les atribuye características divinas. Varias actividades humanas dependen de los afluentes de los humedales como la pesca, turismo, crianza de animales y la captación de agua para riego. También ayudan a la limpieza y purificación de ríos, lagos y océanos. Sin embargo, muchos humedales enfrentan amenazas debido a actividades que afectan su entorno, como agricultura no sostenible, pastoreo excesivo, minería, extracción de sus aguas o sedimentos. Estos ecosistemas que han sido afectados mediante la investigación, monitoreo y restauración, hoy en día pueden ser recuperados y conservados en beneficio del ser humano y la biodiversidad. FONEG FONEG Join us in protecting our water sauces.